El día de hoy vamos a vivir una aventura muy divertida Vamos a ir a un bosque como para conocer luciérnagas Y hacer un montón de actividades Va a estar muy divertido, va a estar muy chido Aún no sabemos muy bien cómo llegar exactamente Pero creo que no va a haber nada mal Eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? Estoy perdido en el bosque ¿Cuándo hace mucho frío? Escuche algo ¡Luis! ¡Eres tú! Hola familia, amigos, amigas, compadres, compañeros Sean bienvenidos a un nuevo video Nuestro primer video de este maravilloso canal Llamado Zona Fugaz ¡My God! Somos los chicos cool que van a ir atrás Ok, pues ya acabamos de subir El señor del chofer se confundió un poquito Porque me preguntó que si uno y diez No sé por qué dije que sí Se me fue la onda Porque son como dos boletos en una tarjeta O sea, ya me ibas a dejar Sí, se me fue la onda Yo aquí me voy ¡Hasta la próxima! Esta chica no sabe nada O sea, vamos a calcular pan a un lugar que ni siquiera Que ni siquiera ya conoce No O sea, podría estarte llevando a otro lugar para secuestrarte Y tú no sabrías ¿Por qué me secuestraría? ¿Para qué? Buen punto Creo que el estafador resultó estafado Cinco minutos después Hemos llegado Gracias Se logró ¿Y ahora qué? Tú Tú es el que me estás guiando No creí que íbamos a llegar tan lejos Subimos a la caseta Y te vamos a dar un recuerdo del que tú gustes ¡Ay, sería muy lindo! ¿Sí? ¡Claro! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo les lleva hacerlo? El Baby Yoda me tardé tres días ¡Santa cachucha! Porque cada una de las piezas son separadas Me hace adorado Cuida mi intestino El grueso y el delgado Cuida mi pan, que es beba lo que beba Y no permitas que esta noche sea mi última pedo ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Estás bien chato! ¡Puesía pura! ¡Sí! ¡Están geniales! ¡Ah! Y así tienes por ahí un youtuber que no te cae Le hacemos el es el Ni que fueras porque para tomarte en serio Necesitamos uno de esos No, como veinte o treinta, ¿no? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ya estamos llegando al lugar Y nos presentaron a los perritos Aquí está Scott Y aquí está Pacha ¿Quién es quién? Este es Scott Ajá ¡Ah! Ok Muy interesante Pues aquí está nuestra tiendita Donde vamos a estar y a acampar Y tenemos un perro guardián Vean nada más Es como una carpa gigante Y aquí entramos Y aquí está todo esto ¡Au! Me golpeé ¡Qué chillón! Miren lo que acabo de hacer No sé, no No me lo quiero poner en el dedo Pero Pero las ramitas sirven ¿Y si lo hago? ¡Aaah! ¡Cuánto frutísimo! ¡No! ¡Estoy! ¡Pobrecita! ¡Sosos! Bueno, acá hay otra Este perrito nos cuida ¡Qué bonito! ¡Corre! ¡Más despacio! ¡Velocista! Pues aquí está el bosque No había venido nunca un bosque Pero está muy bonito Está muy amplio Hay como frutita Parecen manzanas Pero no son manzanas Creo que son tejocotes Para la Navidad Y ahí está Pacha Y ahí está Luis Oye Luis Te reto a comerte un tejocote Ok Jalo Van a estar buenos A ver Ay, está bien duro esto Ay, le salió un bicho Bueno, una mosca No, no seas así ¿Qué tal que tiene esa lombriz que...? Ay, no Se va a comer por dentro No, por favor Y seguramente se estarán preguntando Oigan ¿Y por qué viajaron para el primer video del canal? Bueno, lo que pasa es que queríamos hacer este primer video De una forma épica y divertida Es más, hasta compramos hasta para allá Chucherías Poquitas nomás No más poquitas, ¿no? Compramos un montón de cosas por acá Pero la verdad es que estaba muy, muy barato todo Había papitas que eran cinco bolsas de fritos Por veinticinco pesos P*** ¿Qué ofertón? Cinco pesos cada bolsa de fritos Eso no pasa en la ciudad Es una ganga Eso ya no existe Compramos papitas, leche y cosas así Además porque hoy es día de muertos Y pues también muchas personas están celebrando Oye ¿Qué pasó? Mi cartera No sé No manches, siempre la guardo aquí ¿No se cayó? No, no manches ¿No se habrá caído cuando estuvimos bloqueando afuera hace rato? No sé Pues hace rato, sí, no, estábamos paseando ¿Pero si la traías? No sé Ahí sí, no sé si la tenía o no Pero en el bosque, cuando paseamos A lo mejor y se te cayó ahí Uy, no sé ¿Me acompañas a buscar? Te la voy a acompañar, Beto Ándale No, yo estoy aquí calientita, muchas gracias No, no manches, me voy a quedar allá solo ¿Qué tal que me pasa algo? Me muerde un coyote o algo Claro que no, aquí es bien seguro Sin miedo Tengo miedo Bueno, me cuidas, ¿no? Creo que tenemos radios por acá A ver, Tomás Después nos comunicamos con esto Deseame suerte Si me muero, será tu culpa Bueno, no te preocupes Es día de muertos Pero en el día de muertos no se muere No, no que sí Celebra Vaya, no encuentro fallas en su lógica A ver, pues ya me dieron una lámpara También tengo un walkie talkie por cualquier cosa ¿Y me escuchas? Simón, sí te escucho Pues deseame suerte Adiós Que Dios te acompañe Ave María, gracia plena Domino usted con Benedicta Adiós Luis Se va, se va, se fue Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Pues ya voy en camino Estoy nervioso El camino por el que pasamos es ese de allá Justo el que está muy, muy oscuro Tengo que encontrarla Porque ahí están mis tarjetas Mi dinero, todo Entonces sí Tiene mucha información valiosa Mis identificaciones también Entonces Estoy nervioso Pero pues tengo que ir Ya no me veo Ay Pues Luis ya se fue a buscar su cartera Mientras yo creo que Les voy a dar el rol Bueno, como pudieron ver Tenemos almohadas Tenemos estucherías Y lo más chido de esto Es que tenemos cobijas Porque hace un frío Pero, pero Tenemos cobijas Oh, y déjense de eso Tenemos calentador Nomás lo prendemos Y listo Tenemos calentador Ok, pues la lamparita Ahí más o menos Me ilumina un poco Pero tampoco veo mucho La verdad Oh, por Dios Eres tú Hola Nomás Hola, ¿cómo estás? Hola Oh, por Dios ¿Me vas a guiar? Eso Vente conmigo Ven Ok, pues la ventaja que tenemos Es que ya vino Pacha Y según yo Tengo entendido que ella Sí conoce muy bien el camino Y cómo regresar Entonces Ahí ya me voy a guiar Estoy un poco más tranquilo Pero pues Igual Estoy un poco nervioso Ey Párate Pss Pss Levántate ¿Qué comes? Ey Oye No manches Es un beso Pero ah, mira nomás Este buen servicio Aquí hay un vasito Excelente Ah, y ahora sí Sí se tomará de aquí Cobijita, lechita, galletas No hay nada mejor que esto Escucho sonidos No sé si se escuche Pero escucho sonidos De De campanas Y eso no es normal O sea, es bien noche ya Ya voy de regreso Según yo Pero de verdad No estoy muy seguro del camino No sé para dónde voy Las almohadas se sienten bien cómodas Vamos a probar Sí, es tan cómodo Pero ya con el calentador Una cubijita Y la gloria No, Lisa, Lisa, ¿me oyes? Luis hablando a Lisa Ah, ah, me está hablando Luis Ah, sí, ¿qué pasó? Sí, bueno Lisa ¿Qué? ¿Qué? Lisa, por favor, dime que estás ahí Creo que Luis no sabe que tiene que dejar de apretar el botón Para que pueda contestar Luis, deja de apretar el botón Bueno, ¿me oyes? Sí, te oigo fuerte y claro Ah, excelente Solo deja de apretar el botón Para que pueda hablar Y me puedas oír ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Luis Luis No le entiendo bien a esto del Wukituki Pero todo bien Pacho me está acompañando Y creo que por ahora Todo marcha correcto Excelente Según yo Este es el rumbo por el que pasamos Pero no me consta Creo que sí es por aquí Pacho me está alejando ¿Cómo que Pacho se está alejando? Háblale, Luis Luis Pacha Ey, ¿a dónde vas? Ven Ven, te vayas Oye, espérate Tú No manches, Pacha Pacha, ¿dónde estás? No te pases Pacha Pacha Oye, ya se fue Pacha Este, estoy solito O sea, ya no veo el camino de regreso Ya me puse nervioso No me friegues, Luis Pues, regrésate por el camino Por el que te viniste Es que ya no encuentro el camino Por el que vine, o sea Estoy perdido en el bosque Ay, por Dios Ok No más Árbol, 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 árbol Pero creo que por allá hay una salida Por ahí empiezan a haber unas luces Espero que de verdad sea ahí Familia Este momento es épico Lo encontré Ahí está Justo ahí estaba Y se me cayó Por aquí Misión cumplida, amigos Se logró Se logró Como que ya se tardó Luis, ¿no? Luis, estás ahí Luis Luis Ya no me contesta Luis Ya encontré las luces por allá Ya llegamos No me digas que tengo que salir a buscarlo Ok, voy a salir a buscar a Luis Sí, voy a salir a buscarlo No voy a hacer que sí le tengan que hacer su tumba Y tengo flojera No voy a hacer eso Así que voy a llevar las patitas Porque no es posible Bueno, no, mejor las dejo Ok, no sé para dónde se fue Luis Yo creo Que se fue por allá Vamos a ir Vamos a buscarlo A ver qué tal Está más iluminado por allá Yo voy por allá Sí está bastante oscurito por allá Y a mí me está dando un chorro de frío Estoy tan blanca que no me veo ni por la luz Pero bueno, ya estoy en el bosque Y no veo a Luis por ningún lado ¿A dónde Chihuahua se fue a meter? Victoria, victoria pura Soy feliz Se logró Se logró Momento de volver O sea, literalmente esto es un bosque Perdón si estoy temblando Pero es que tengo frío Me equivoqué Lo era esta Acabo de pasar el oso de mi vida Es esta de acá Oh por Dios Es justo aquí Se logró No manches, Elisa 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 No está por allá ¿Qué onda? Ay mamá Me caigo Casi me caigo Señores Casi me caigo Vale que eso Hijo de su frutísima Mamá Es porque Pongan piso Pongan piso Pues ya estoy aquí en el bosque Y pues No se ve A Luis por ningún lado ¿No? Literalmente esto es todo un bosque Y no veo a Luis por ningún lado Además Diosito nos acompaña Así que no nos va a pasar nada Luis Luis ¿Dónde estás? Aparece Luis Oigan ya llevo un ratito aquí La verdad Elisa no ha aparecido todavía No sé qué onda con ella No me avisó ni nada De hecho Acá tengo El walkie talkie A ver Elisa ¿Estás ahí? Elisa ¿Estás ahí? Háblame Hola hola ¿A dónde fuiste? Familia No sé qué hacer Por un lado Puedo salir de nuevo al bosque A buscarla A ver si está por ahí O por otro lado Tengo papas Bebida Galletas Botana Pues sigo buscando a Luis Y no aparece Luis por el amor de Dios Aparece Tengo frío Estoy empezando a creer Que se fue por allá No mejor vamos por acá Sigamos buscándolo Pues no aparece Hace mucho frío Quiero ir al baño Y si se trepó Luis Estás ahí Contéstame No se hace así Oigan familia Pues muy a gusto y todo Pero la neta Elisa aún sigue sin llegar Pues no sé qué voy a hacer Yo creo que lo voy a marcar A su teléfono Porque tampoco por el walkie talkie Me contesta Entonces Aquí ya tengo para marcarla Ahí va Puede ser No es cierto Aquí está Luis Velorio Me puso No contestar ¿Qué le pasa? No se pasa de lanza Ya lo decidí Ya no voy a ir por ahí La verdad Qué mala onda Luis Velorio Todavía le pone ahí No contestar Hace mucho frío Y yo soy muy friolenta O sea soy team frío Pero sí soy algo frío Friolenta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser su cartera? Ay Nada falsa alarma Solo era una ramita Era el viento Luis Aparece Chihuahua ¿Por qué acepté? Era una rama ¿Por qué acepté? Venir Hasta acá Nomás Para que se le perdiera La cartera Al hijo de su frutisima Pero bueno Amigos son amigos Para siempre Y por siempre Las buenas Ay Es harina Ok a ver Luis ¿Estás ahí? Luis Luis a estas alturas Ya no sé si Buscarte a ti O buscar tu cartera Contéstame Luis Contesta No manches Luis Luis Ay que miedo Yo me voy Luis No yo ya me voy Oigan familia La verdad Si estoy molesto Y si estoy sentido con ella No quiero ir por ella Sinceramente Porque yo nunca le pongo apodos Y se me hace de mal gusto Que ella me insi Y todavía le ponga No contestar Es un hechizo simple Pero inquebrantable Y por eso nunca me contesta Las llamadas Y se me hace muy mala onda Es lo que eran aquí En la comodidad de la choza Y mejor comer papas Estar escuchando música O no sé Viendo algo Pero si estoy molesto La verdad Y no creo ir por ella Seguramente ustedes Que están viendo esto Se han de estar muriendo De la risa Y han de estar diciendo Jaja que babosos Está sonriendo Está sonriendo Ya te vi Ya te vi Nos descubrieron Ah mira si Ahí están los campings Señor Me has mirado A los ojos Ya llegué Aquí están Los campings Ahí está Pacho ¿Dónde estabas Cuando te necesitaba? Gracioso Tengo mucho frío Pero bueno No manches ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde estabas? Te estaba buscando Por todo el bosque Yo también te estuve buscando ¿Y luego? ¿Por qué no avisas? No sé ¿Cómo que no sabes? Pues no sé No sé a qué hora llegar Estaba toda preocupada Buscándote Tenía frío Tenía 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 más frío Y resulta que estás aquí Pero mira Se encontró Ah no hombre ¿En serio? Sí ¿Y dónde está? Ahí tirado En el bosque Pero todo salió bien Y pues No morimos Bueno ya estamos aquí ¿Ya para qué pelear? No Lisa ¡Lisa! Pues ya me la traje Me la traje algo a la fuerza ¿Estás bien? Yo no quería venir Te salvé de ser congelada Allá afuera la verdad Nomás por eso me regreso Pero estás aquí ¿Y ya qué? Pues bueno familia Ahora sí ya vamos a dormir Nos vemos mañana Vamos a hacer el tour Y todo eso Entonces les vamos a documentar Por allá Nos vemos polinesios Ah no eso es no Uy qué gracioso Madre mía Duérmete Buenos días Buenos días Levantate Luis Ya es hora Hágase paya Ney Que paya Levántate Que te levantes No me arrance cosas Pues es que nada Te levantas Muy noche ¿Cómo que muy noche Luis? Ya es de día De oscuro Es de noche Te voy a jalar de las patas Sus calcetillas Este muchacho Me llena de orgullo Bueno y es el segundo día Y hoy nos van a dar un tour Por lo que es el pulque Bueno El tour del pulque Se llama Nos van a enseñar más o menos Cómo se hace el pulque Y toda la cosa Y pues a ver qué pasa Algunos centímetros más tarde Diez años Ocho años Estas son las dos variedades De maguey Diferencia a simple vista El color Este es un verde amarillento Este es un verde cenizo Ahora estas pencas viejas De maguey viejo Nosotros todavía le sacamos Cuatro productos Uno Un destilado de agave Dos Un saborizante de maguey Tres Un sazonador de maguey Y cuatro Un jarabe de agave Y cinco Un Toda la clorhubila Todo lo verde Apartamos la clorhubila Nos dieron a probar aguamiel A ver qué tal sabe A ver qué tal A ver Sabe rico Sabe chistoso Sí Pero sabe dulce Me gustó Excelente servicio Cabe mencionar Que este aguamiel No tiene alcohol A Luis le van a dar De probar el pulque Allí está en su vasito Estoy nervioso No más Échale Ponte Se siente fuerte No sabe mal La consistencia está rara Pero Aceptable Aceptable Bueno hasta aquí llegó el video de hoy ¿Así? Adiós Bueno hasta aquí llegó el video de hoy Espero les haya gustado Estuvo divertido Estuvo chido Y estuvo bien padre La verdad estuvo muy bonita la experiencia Les vamos a dejar aquí en la descripción El link por si quieren ir a vivir algo así Estuvo muy padre Y nos divertimos muchísimo Exactamente Y espérense más videos así Porque Va a estar No sé cómo decirlo Muy padre De ustedes depende Que este canal crezca mucho Y le vaya súper bien Así que porfa No olviden dejar su like Y suscribirse a este maravilloso canal Y de paso activar la campanita Sí ya se la saben Cuídense mucho Y prepárense para muchísimo contenido Muy pronto Nos vemos Bye Adiós Adiós